Una iniciativa de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Consejo Municipal de Pérez Celedón busca dar apoyo a los productores de granos de la zona sur. Como un paso importante, días atrás se llevó a cabo una reunión en el Salón Comunal de Huagaral de Buenos Aires de Punta Arenas. La razón porque las asociaciones de productores tanto de maíz como de frijol se ubican tanto en el Cantón Generaleño como en el Bonaerense. Por ello consideran que es fundamental trabajar el tema en conjunto. A la CISA asistieron los alcaldes de ambos cantones, los representantes de las comisiones agropecuarias, los presidentes de las organizaciones y funcionarios de diferentes instituciones. La reunión tenía dos fines. Uno, ubicarnos en la realidad que tiene el sector hoy en día. Cuáles son las afectaciones desde el punto de vista de los productores y qué acompañamiento han hecho hasta el momento las instituciones, llámese Max, NP, INDER, en la situación. Entonces esa fue la primera parte, cada quien hizo una exposición. Ese día se habló de los problemas que enfrenta el sector y como una manera de asimilarlo está la creación de una comisión especial que está conformada por representantes de todos los sectores. Esta comisión trabajará los temas como los precios, mercado, apoyo técnico y otros. La segunda parte consistía en cuáles actividades deberíamos hacer para ir haciendo el cambio, realmente mejorar. Tuvieron puntos de parte de las asociaciones que ellos dicen que tienen altos precios en insumos, en agroquímicos, que eso no los hace competitivos. Y de parte de los alcaldes también el apoyo y también hubo una ponencia del MAC sobre qué creen ellos que hay que hacer para dar un valor agregado a la producción. Jaime Rojas, coordinador de la Comisión de Agropecuarios en Pérez de León, dijo que la unión es necesaria. Su seguimiento y planteamiento, aquí hay que ir creando y realmente algo que se hizo énfasis desde el inicio es la unión del sector. Necesitamos que realmente las asociaciones de productores realmente se den cuenta que están trabajando para los agricultores, no para ellos. Entonces necesitamos que se unan, realmente ir juntos a una lucha. Y aquí lo importante es que los gobiernos locales de Buenos Aires y Pérez de León van a acompañar desde ya a las asociaciones en las gestiones, en buscar mejores precios y más. La próxima reunión será este jueves 23 de junio a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la OPIAP en San Isidro del General. ¡Gracias!